El enfoque de la Feria de Emprendedoras fue la creatividad. Los diferentes productos presentados fueron elaborados a mano, demostrando así la capacidad de las mujeres. Por ejemplo, Luisa Medrano fabrica jabones naturales para ofrecerlos a sus clientes. Es un producto que es libre de químicos, honestamente. Yo te puedo asegurarlo porque yo los pruebo todos. Me baño con ellos y todo. Yo soy como el conejillo de India, digamos así. De mi propia marca no puedo ofrecer algo, no puedo vender algo, si no lo he probado antes. Sofía crea de estos arbolitos tipo bonsai hechos con alambre. Mi producto es alambrismo bonsai. Son piezas artísticas y artesanales. Toda esa base de alambre es inspirada en el arte del bonsai. Tenemos piezas de 2 dólares que son piezas pequeñas como esas. El objetivo de este espacio fue apoyar la economía de las mujeres emprendedoras y dar a conocer sus productos. Esta es nuestra tercera edición y esta es enfocada a la mamá, que es nuestra feria creativa para mamás. Entonces todos los productos creativos que tenemos en esta feria están enfocados solo para la mamá. Productos de categorías como accesorios, bolsos, ropa, textiles. La feria fue todo un éxito y sin duda a partir de este espacio se fortalecerán los emprendimientos de estas mujeres. Para Carasusia Noticias, Bayron Martínez.